Un negocio que mueve 32 millones de dólares al año. Un negocio en el que la materia prima es totalmente gratis y en el que el producto genera beneficio por sí mismo. Ese producto es el cuerpo de una mujer. Arrancadas de su hogar, de un hogar paupérrimo, niñas y mujeres pasan de mano en mano muchas veces ante la vista gorda de las instituciones que deben protegerlas. Así llegan hasta nuestro país, con la connivencia de los mismos medios que critican su existencia. Si no cumplen las reglas, este será su final. Porque son un producto, si no vale, se tira. La mercantilización absoluta no ocurre de manera aislada. Usted mismo puede ser cómplice. Si eres cliente de prostitución, eres cómplice de una forma de esclavitud gravísima. La más antigua del mundo y probablemente la que más daño hace a mujeres y niñas a lo largo de todo el orden. Esto no ocurre muy lejos, está en su pueblo, en su ciudad. Sucede los puticlus que están en nuestras carreteras, que corren toda nuestra comunidad autónoma y que a veces vemos con indolencia desde nuestros pueblos. Porque Naciones Unidas indica que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace a la fuerza. Pero ¿qué pueden hacer las instituciones? En Castilla-La Mancha se prepara un acuerdo regional. Prevenir, sensibilizar y concienciar sobre la trata en Castilla-La Mancha. No podemos dar una fecha concreta de cuando se va a cerrar dicho acuerdo, porque tenemos que poner de acuerdo a muchísimos colectivos con los que estamos cooperando. Para que la lucha contra la trata cale en lo más hondo, exposiciones como esta se harán en la región dedicada a jóvenes. Se basan en fotogramas del documental de Mabel Lozano, Chicas Nuevas, 24 horas. Y en ellas se explica claramente el proceso de este macabro mercado tan lucrativo para los que mueven los hilos de estos cuerpos cansados. Mujeres desnudas de derechos humanos, mujeres a las que nosotros podemos vestir. Los españoles están a la cabeza en demanda de prostitución. Los primeros de Europa, los terceros del mundo, solo por detrás de Tailandia y de Puerto Rico. Un país que no respeta a las mujeres, sea cual sea su procedencia y circunstancia, no puede llamarse un país de libertades.